Hola, ¿qué tal compañeros en Estudios? Buen día, así es. Ahora me encuentro desde este punto de la capital al nororiente, justamente de Quito, en Cumbayá, donde ya podemos ver esta problemática que los vecinos aquí están atravesando. Aparentemente era una fuga de agua, pero hoy lo que podemos observar es que habrían como dos o incluso tres fugas que el agua se está yendo por completo. Una situación vecina, estamos aquí con María Belén Cantos, una moradora del sector, justamente usted se comunicó con nosotros para reportarnos esta denuncia. Una situación que se está viviendo, ¿desde cuánto? Mire cómo se desperdicia el agua. Pues bueno, buenos días. Sí, esto ya está seis meses. Mis familiares me dicen que ya están como más de seis meses. Inclusive la señora que nos ayuda con la gasificación de la basura, ella nos puede decir que esto puede estar como unos seis meses. Y es agua potable que se está regando al alcantarillado. No se ve mucho la cantidad de agua, pero todo se va al alcantarillado. Justamente usted me mencionaba que esta problemática no es nueva, que ya la habían vivido hace un tiempo atrás. Incluso acá podemos, David, un poco me puede ayudar con las imágenes. La calle se encuentra a desnivel. Y es que, ¿qué habría ocurrido vecina para que nuevamente tengan este problema? No más de dos años, no sé cuánto tiempo es, pero es como un año, un año medio, que hicieron la canalización, abrieron esta calle para llevar la canalización al barrio de al lado, que es el Aromito. Y está muy bien que tengamos canalización, pero la calle está completamente desnivelada justamente por esta abertura. Y esta es la segunda vez que pasa, porque desde que abrieron esta canalización, empezó a salir el agua. La primera vez que yo llamé, me vinieron a arreglar enseguida el agua. Ahora ya son seis meses. ¿Qué les dicen justamente las autoridades? Porque me imagino que ustedes denuncian constantemente. Sin embargo, desde la empresa de agua potable, ¿qué es lo que les dicen? Me dicen que ya van a dar agilidad al número de orden que ya me han dicho. Alguna vez me dijeron que esa orden ya se acabó y que me ponen nueva orden. Entonces, y que van a agilitar y van a dar pronta gestión a la nueva orden. Pero así todos los días y realmente no me dan, ya son más de seis meses. Según yo, seis meses, pero algunos familiares de aquí hasta el jardinero que me ayudan, me dicen que son ya mínimo más de seis meses. Y justamente hablando de eso, vecina, ¿a cuántos habitantes estaría afectando estas fugas de agua? Afectando prácticamente a todos porque es agua potable. O sea, es agua cristalina que usted ve y todo se está yendo aquí. No se ve mucho el bulto de agua, pero aquí es la canalización, el alcantarillado y se va todo allá. Entonces, una pena. Perfecto, mi vecina. Bueno, no es la primera vez que reportamos problemáticas como estos. Mientras otros barrios necesitan agua, piden agua potable a gritos, aquí definitivamente se está desperdiciando. Y ya lo ha dicho la vecina. Esta situación la han denunciado. Sin embargo, las autoridades no han hecho, no han hecho caso. Aún a su pedido y nosotros nos unimos a este llamado. La calle es justamente Marieta de Ventimilla en Cumbaya. Repetimos, al nororiente de la capital y los vecinos están preocupados porque agua potable se está desperdiciando por completo. Esta información que se registra hasta esta hora de la mañana, esperamos vengan las autoridades. Buenos días.